Vamos a hacerlo ¿Qué es lo que está pasando? Cosas se disuelven según la polaridad de los compuestos ¿Qué es eso de la polaridad? Por ejemplo, la molécula del agua, del lado que tiene los hidrógenos, tiene cargas positivas Y del lado que tiene el oxígeno, tiene carga negativa A eso se le conoce como una molécula polar Y todos los compuestos que tengan carga, se van a disolver en el agua En este caso, las cápsulas son de aceite de pescado Y las moléculas no tienen carga Y el unicel es una molécula que tampoco tiene carga Los compuestos que no tienen carga, se disuelven en compuestos que no tienen carga A eso se les conoce como compuestos apolares Por eso, el aceite de pescado disuelve el unicel Y va a suceder lo mismo con cualquier aceite En el caso del aceite de pescado, la reacción se lleva muy rápido Porque es una molécula muy apolar No todas las cápsulas de omega 3 van a funcionar igual Y no, no te va a perforar el estómago, ni los intestinos, ni nada Son condiciones muy diferentes De hecho, es bueno que consumas ese tipo de productos Pero esto ya mejor que consultes a tu médico, médica, nutriólogo, nutrióloga Para que te asesores bien en cantidades y presentaciones y cómo utilizarlo ¡Gracias!